El programa cultural El Diccionario, que se emite los jueves a las 11 de la mañana en Radio Estepona, acaba de finalizar la primera fase del concurso. De los ocho colegios participantes en esta edición, cuatro pasan a la segunda fase que dará comienzo la próxima semana. Del grupo 1 han quedado seleccionados los colegios Nuestra Señora del Carmen y Simón Fernández, y del segundo el Colegio Sierra Bermeja y Santo Tomás de Aquino. Estos cuatro clasificados se disputarán el premio final del concurso, que se prevé que finalice a finales del mes de abril. Los cuatro equipos con mejor puntuación, que coinciden con los que pasan a la segunda fase, jugarán por el título de Mejor Equipo de esta edición. A partir del próximo jueves, estos cuatro colegios comenzarán a jugar esta segunda vuelta, en la que volverán a enfrentarse a preguntas de vocabulario, palabras de dudosa escritura y anagramas, entre otros. Todos los jueves, a partir de las once de la mañana, en Radio Estepona, El Diccionario, un programa que dirige y presenta Juan Merrera. El Diccionario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!